Hoy hay una puesta de sol diferente. Aquí en el pueblo estamos con la fiesta de la langosta y comida típica marinera. Y ahora está actuando un grupo de chicas de rock, que es lo que se escucha. Y ahora está actuando un grupo de chicas de rock, que es lo que se escucha. ¡Gracias!